Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuando te amo, tu risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Y fundir nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla, abrázame Puedo ser la voz de esta pasión Entrégate al amor No, no tengas miedo Que muera si te vas Que yo te puedo amar En el silencio Puedo arrancar de tu alma Esa pena que te ha herido Puede calmar mi vida Solo un beso de tu amor Abrázame Abrázame Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame 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 Pásame En silencio te amo